Bienvenido de vuelta Leer enlace social de Dojima Trabajar No sé qué gente habrá disponible hoy Pero el trabajo es una doble subida de nivel Que me sube diligencia, o sea que eso es bueno Y es sábado No tenemos nada que hacer así en particular Y no, con Nanako no le sale la exclamación siquiera Así que ni siquiera es una opción Y no hay nadie más por aquí Así que trabajar, Dojima Trabajar Dojima o leer Porque aún tenemos que leer libros Para hacer mejor otros trabajos Aunque hemos encontrado el trabajo para derrotarlos a todos Tenemos a todos los parroquianos otra vez Así que el trabajo sería una buena opción Y tengo que hablar con el chiquillo de los bichos de verdad Pronto Dojima Vamos con Dojima Subir enlaces sociales siempre es una buena opción Mayita sea Dojima Hablemos de cosas interesantísimas Pasar tiempo con Dojima Estás tan aburrido Bueno, siéntate Dojima suspira Pero aún así parece un poco feliz He oído algo Oí algo en la estación el otro día Sobre... bueno He oído que quedáis mucho en Yunés Que quedáis en Yunés muy a menudo La mirada de Dojima duele Duele Te duele físicamente No hay nada malo en eso Por supuesto La pregunta es ¿Por qué hacéis tantos viajes Al departamento de electrónica? ¡Papá! Ah, no es lo que piensas No lo estoy interrogando No es justo Siempre estás hablando con el hermano mayor ¿Qué? Quiero decir Hoy estás en casa Pero... Siempre hablo contigo ¿Cuándo es siempre? Yo... Quiero hablar Nanako se... Restriega los ojos Con cara de sueño Mientras lo dice Ya es hora de que te vayas a la cama Vete a dormir Jugaré contigo la próxima vez Lo has prometido Vale Nanako se va a su habitación ¿Cuándo es siempre? ¿Por qué no juegas con ella? Me siento mal por ella No eres bueno con los niños No eres bueno con los chiquillusos ¿Por qué no juegas con ella? Me siento mal por ella O es que no eres bueno con los críos Y esto es desviar la conversación muchísimo del departamento de electrónica Por cierto Súper descarado Pero si cuela, cuela No sé por qué tiene que colar Pero si cuela, cuela Nanako se ha criado sola Es una cosa súper rara Le cría la televisión Luego seguro que sale con algún problema en la cabeza o algo Pero bueno, al tiempo Me siento mal por ella Dojima parece un poco La verdad es que Le dejé la mayor parte del trabajo de criarla a mi mujer Su madre Realmente no sé cómo acercarme a ella Además No estoy preparado O no valgo para ser su familia ¿Por qué? Valgas o no Eres familia No lo entiendo Y bueno, decía antes que parecía un poco amargado Dojima No estoy preparado O no valgo para ser su familia ¿Por qué? Valgas o no Eres su familia O no lo entiendo Vamos Uno, dos y tres Sí, sí Nanako no pide mucho La llevas a Yunes y ya se alegra Valgas o no Eres familia Tal vez tengas razón Dojima está sonriendo forzadamente ¿Crees que estar relacionados por la sangre Ser descendientes te hace familia? No es el caso Sientes que empiezas a entender las preocupaciones que Dojima lleva dentro suyo Conversaciones súper buenas Nivel 3 Ha subido a nivel 3 El monje este Como sea Oh, lo siento No tenías por qué Oír sobre eso Duerme un poco Buenas noches Le dices que buenas noches a Dojima Y te vas a tu habitación Tienes el día libre De clase hoy Todo lo que puedes hacer es esperar a que se ocupe Kanji ¿Qué deberías hacer? Hoy Y no me van a dar la opción creo porque es la primera vez que lo escuchamos El popular show de teletienda está a punto de comenzar Nunca has visto este show antes Tiene que ser el show de teletienda del que has oído hablar Las increíbles comodidades de tanaca Lo echan todos los domingos y continúa durante los tres siguientes días Y esto es nuevo Porque como ya os dije los domingos suele haber eventos en los que te llama la gente Pero ahora no pasa nada Si te lo pierdes puedes volver el lunes o el martes a ver lo que sigue estando Lo que compres aquí te lo entregarán en varios días Hola a todos Bienvenidos a Las increíbles comodidades de tanaca El portador de tus deseos Estas son las increíbles comodidades de tanaca El show de teletienda Que retransmiten en vivo para ti Que retransmitimos en vivo para ti Garantizamos que tus compras Serán satisfactorias por un precio justo de mercado Cambian las frases por cierto Ya no es la misma presentación Ahora hay que prendérsela otra vez Bueno Introduzcamos los productos que estarán a la venta Por los siguientes tres días Adiós sus Mierda Compré unos zapatos ya para chie Esta es una edición limitada de un par de zapatos de alta calidad Pero esperar que hay más Esto también es nuevo Añadir Ah no perdón Esto no es nuevo Añadiré dos comidas De dieta A los Adiós sus A los zapatos Adiós Pues solamente 5.980 yenes Comprado Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy Y esto si que es lo nuevo Un kit médico Es muy Es muy bueno en las emergencias Eh Que podemos hacer para endulzar un poco Esto para ti Ah ya se Añadiremos 4 medicinas al kit de medicina Por sonar 2.980 yenes Estos Estas ofertas son tan populares Que solamente Permitimos una Un encargo por persona ¿Cuál quieres pedir hoy? Solamente puedes comprar uno De los productos Que nos ofrecen Tienes 84.500 yenes Gracias a nuestros trabajos Y todas las mierdas Podemos comprar los zapatos O podemos comprar las medicinas Los zapatos son zapatos Las medicinas es vida No necesito vida Así que a veces habrá opciones A veces tendréis que elegir Hoy compramos zapatos Y siempre hay que comprar algo No se puede no comprar nada ¿Qué cojones es esto? Eh Zapatos y comida de dieta Guau Hemos vendido nuestro stock Eh Entero Hemos vendido todas las existencias Muchas gracias por participar en el show de hoy Las rebajas de hoy han terminado Pero Os esperamos Por 3 días más El próximo domingo En este mismo canal A todos mis leales consumidores Que Que no han podido comprar nada hoy Nos vemos la próxima vez Escuchas la misma canción otra vez Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El show de teletienda Ha terminado Has apagado la televisión Así que podemos Quedar los domingos Y aún así Podemos comprar en Tanaka Es cojonudo Es la hostia Tanaka forever Bien Tanaka ha vuelto Y aparte me llaman ¿Por qué no? Ey Soy Kou Tengo tu enlace social Pa' subir Desde hace Dios sabe cuánto Si estás aburrido ¿Quieres hacer algo con Daisuke hoy? ¿Suena bien? Seee ¿Por qué no? Pero Tu enlace social Ya está pa' subir Pero Pero Eh Que es domingo De perdidos al río Podemos comprar en Tanaka Eh Compré en Tanaka Ya Voy con quien sea Me da igual todo Eh No se te olvide ¿Vale? Decides ir con Kou Y Daisuke hoy Tenemos enlace social Pa' subir Pero son eventos Que a lo mejor Se apunta a más gente Así que A lo mejor Enlace sube más Con alguien La tienda de libros Eh ¿Qué has comprado Daisuke? Eh Un cómic Me sentí un poco nostálgico Cuando lo vi Porque Solía tenerlo Espera Este no es el que Ay dios Ya sé cuál es esto Ya sé qué es esto Parece que hemos perdido el tiempo No hemos perdido el tiempo Esto va a ser bueno Eh Espera Esto no era lo que yo Ah He cogido el que no era En lugar Del Del Héroe Pitcher De estos de béisbol Del brazo De goma He cogido La encantadora Bruja detective Hey anime Te lo puedes quedar tú Gracias No lo quiero Ok Solo porque vais a elegir mal Gracias Si lo quiero Forever No sabía que leías Esa clase de libros Tienes que ser Uno de esos Snow De los cómics Que te gusta Dato Has obtenido detective Bruja ¿Qué puedo decir? La cubierta parecía igual Para nada Ah mira Chie ¿Ah? ¿Vosotros tres? ¿Todos juntos? Ese sí que es un trío extraño ¿Por qué? Aunque todos os gustan los deportes ¿Eh? Sí Solo he ido una vez Pero sí No ¿Por qué no? Chie-san ¿Qué estás haciendo? Si es comprar Comis de brujas Sí ¿Entrenando? ¿Entrenando? Digo A lo mejor dicen que no El cómic es gratis Y es libros Y todos los libros son buenos Aunque no sean buenos ¿Entrenando? Tú eres el tío Chie ¿Demonios? No Prometes un día entretenido Tú eres el hombre Chie Tu relación con Chie Va a verse más fuerte pronto Si no iba a ser antes Ahora sí Y con Kogi Dasuke Desde hace mil años Así que esto Mereció la pena muchísimo Tengo un cómic gratis Eh Pasas la tarde con el grupo Maravilloso Cómic gratis Aquí podemos leer Hay que leer cómics O brujas O lo que mierda sea Así que apuelto Sí Voy a guardar Me gusta mirar el calendario Todos los días Ahí Pegando la nariz A las hojas Allá con la nevera Nada ¿Por qué demonios Kanji no piensa Volver todavía? Eh anime ¿Qué pasa? ¿Aburrido? Tu relación con Dojima Ya no va A continuar Por ahora ¿Cómo van las verduras? Tres días Estupendo Opciones Leer Tenemos varios libros Para leer Incluso un cómic Sobre brujas detectives O Trabajar O a lo mejor Hay alguien más Pero tengo todos Los enlaces sociales Ya Para subir Seguro Todos Todos Yukiko va a subir Chie va a subir Yosuke va a subir Los deportistas Van a subir Como 50 veces Voy a ver Qué parroquianos hay hoy ¿Cómo va gente? Muchachada Estamos aquí Aprovechando la vida Al máximo Se me ha olvidado Otra vez hablar Con el puto chiquillo Claro que hoy No he podido salir No voy a darle Bichos al pez No vaya a ser Que me quede sin bichos Qué pan tengo Como para parar un tren Nah Chie disponible Tales Puede ir a ahí ya Pero ahí ya no me importa Tengo opción Para subir todo Leer o trabajar Cuartos por hora Tengo Pero También son estadísticas Lo que me sube Que son dos estadísticas De una Claro que también Tengo libros Que me suben Dos estadísticas Es lo suyo Leer Vamos a leer Podemos leer el cómic Podemos leer Eh Podemos leer el libro Que tengo a media Sobre hacer sobres Súper entretenido el tema O ya veremos ¿Tienes un libro ahora mismo? Sí, sí Tengo muchos libros Tenemos El camino gentil Que son cuatro capitulazos Que me suben conocimiento y expresión Que son buenas cosas Pero son cuatro capitulazos Detective Bruja Detective Que me sube Entendimiento y diligencia Cosas que necesito también Honestamente Si es que necesito de todo Ahora mismo Estas cuatro Las necesito Tenemos Métodos expertos de estudio Ya está leído Inglés hecho fácil Para traducir mejor Hacer mejor sobres Origami Para hacer mejor origami Y pescar Que madre mía Por Dios Esto es todo muy largo O cuatro capítulos O terminar el del inglés O alguno de los de tres capítulos El caso es que los libros Empiezan a ser larguitos ¿Hay algo que nos dé coraje? Pues no Trabajar nos daría coraje Eventualmente Nos sube diligencia Y coraje Si elegimos a quien A la persona que nos dé coraje De los cuatro parroquianos La bruja Por si nos preguntan Sobre entendimiento Y diligencia Entendimiento Me hace falta Honestamente Para el ¿Hay algún libro Que tenga más de cuatro capítulos? No te voy a decir Que sí Ni que no Porque no me acuerdo ¿Qué leemos? Tenemos opciones para leer Bruja El camino Gentil Inglés Sobres Origami Y el de los peces También tendríamos que empezar A leerlo No te voy a mentir ya Tenemos mucha lectura Por delante Mucha Pero mucha Mucha Lo que a lo mejor Nos deberíamos esperar También Es al día 11 A ver Qué libros nuevos traen Tenemos de todo Tenemos Pa morirnos Enterrados en libros Nos falta coraje Ya lo sé Pero el coraje No tengo ningún libro Que me suba coraje Ahora mismo Hay trabajos Que me suben coraje Pero para el trabajo Que me sube coraje El hospital Me sube coraje Pero me hace falta Entendimiento Así que habría que hacer Entendimiento Antes que coraje El de la bruja Me sube entendimiento Conocimiento y diligencia Este me sube conocimiento Y expresión Expresión tampoco me vendría mal Para las frases Bruja Leamos la bruja detective Cuatro capitulazos Que terminaremos un año De estos Reer Leer La bruja detective Vamos para allá Y esto es un easter egg Un poco A ver si dice la frase Empiezas a leer Bruja detective Es Una comedia Romántica Sobre una Chica En su primer día De instituto En una ciudad nueva Los vampiros Están involucrados El contenido De este libro Es casi Físicamente doloroso De leer Para ti Todavía quedan Algunas páginas De bruja detective Decides dejarlas Para la próxima vez Y esto es una referencia A Crepúsculo Con sus dos cojones Aunque es un cómic De alguna forma De cuatro capítulos Y la única forma De conseguirlos Es a través del evento Ese del domingo Pero es una referencia A Crepúsculo Oh, Anime-kun Yugiko sube de nivel ¿Estás libre después de clase O quieres andar conmigo Para casa? Estaría feliz Si lo consideras Nos vemos luego Así que tenemos todavía Tres capítulos De Crepúsculo Para leer Si queréis Aunque Y no me dan La bonificación Hasta el final Si leerte Crepúsculo entero O manda huevos Te sube el entendimiento Muchísimo Podemos quedar con Chie también Que siga circulando la cosa Venga Que esto es siempre lo mismo Yosuke no Yosuke no está hoy Ey, clases Así que Kanjik Tasumi Todavía está ausente Por una enfermedad Suena Como un montón de mierda Para mí Apuesto a que está Haciendo el imbécil Por ahí todo el día ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Por qué tenéis esas caras? ¿Estáis intentando decirme Que no debería asumir cosas? No me digáis Que sois amigos Con ese punky Está bien Escuchar estas palabras Aristóteles dijo Un auténtico amigo Es un alma En dos cuerpos Sea mejor que Vigiléis con quien quedáis O solamente Disminuiréis Vuestra valía Vuestro valor Aunque dudo que Que la basura de la sociedad Tenga amigos como vosotros Escuchas la lección Sí, lección Mi conocimiento ha aumentado Yo creo que me he vuelto más tonto Pero Pero vale Gracias Moroka Tú siempre Sabes Lo que nos conviene Mejor que nosotros Tengo que esperar Que Kanji se recupere A estas alturas Vamos a olvidar quién es Porque lleva como Diez años de baja Pero bueno Todavía tenemos el zorro Todavía también El zorro siempre es una opción Tienen que venir Tres días de lluvia Dentro de poco Voy un momento Ah, sí que está Yosuke Qué raro Subes de nivel Tiene que subir También está la frente El frente popular También está disponible Recuerdas que hay un solete de tienda Los domingos Sí, ya lo sé ¿Qué clase de mercancía Tendrán a la venta esta vez? No lo sé Pero la voy a comprar toda Dejarme mirar el tiempo Oye Mujer del tiempo La lluvia ya viene Kanji va a volver pronto El próximo domingo El próximo domingo Uh, qué bien Vendrá con un pan Y por un pan Quiero decir Un producto de Un producto Bajo el brazo De Tanaka Lo cual siempre es bueno Siempre Acierto Lo que tú digas Meteoróloga Eh, qué teníamos que hacer ¿Por qué me he venido? ¿Por qué siempre me vengo Para acá sin querer? Tenemos A Los tres Tenemos al trío Calavera de nuestro equipo Que pronto recibirá Un cuarto miembro Tenemos A A Dachi ¿A Dachi subes de nivel? En principio No sube de nivel Pero ya veremos Y puede que Ay, voy a ver al chiquillo De los putos bichos Y hay que comprar refrescos ¿En qué estoy pensando? Lo primero es lo primero Refrescos Refrescos Libros Refrescos Estupendo Vamos para allá Ah, chiquillo inquietante ¿Qué estás haciendo ahora? Hay un gato ahí Ahora mismo Nuestros ojos se han encontrado No quiero irme a casa Hasta que mire En la otra dirección Me he decidido Gracias Chiquillo inquietante Ay, mierda Compro un orange es más Sin querer Tap soda Soda sacas coporro Me cago en Estúpido orange es más He comprado dos Dos compras malas Pero bueno A lo mejor se los puedo cambiar Al chiquillo por bichos He visto un gato apasionante ¿Y tú? Chiquillo ¿Qué haces? Recados Estoy ahora mismo Haciendo un recado Otra vez No está aquí hoy ¿Eh? ¿Qué? No te importa Este por algún motivo Siempre está vigilando A veces se encuentra Y dice ¿Qué está haciendo? El chiquillo este No sirve para que Está haciendo siempre recados Y a veces Está vigilando a la chiquilla Inquietante que está Haciendo cosas al azar Preguntándose ¿Qué cojones Estará haciendo la chiquilla Que hace cosas al azar Esta vez? Es una relación Curiosa Sí, está echándose una competición De fijar la mirada Con un gato Cazar Bichos me da sed Quiero un doctor salneo Será cabrón Que el doctor salneo Es valioso Pero bueno Me vas a dar otro Gracias Toma un bicho Estupendo Me ha merecido la pena Y ahora compremos Refrescos Para Recuperar Lo que acabamos De invertir En bichos No has ganado nada Nada Natural Dame uno gratis Dame uno gratis Hace semanas Que no conseguimos Ninguno gratis Venga ¿Qué es esto? Que esto no puede ser Último refresco del día Está la máquina truca Esto no puede ser Andi, veste por ahí Nada No hay refrescos gratis Para mí esta vez El doctor salneo Creo que hace referencia A doctor peper O algo de eso No estoy seguro Es que tampoco me conozco Todos los refrescos que hay Pero Marino estaba Marino estaba Definitivamente Pues nada Tenemos como opciones Las tres de clase Y creo que Deportes Y frente No, creo que deportes Hoy no había Vámonos a ver Una vez gane Muchos seguidas Pero ya nunca más Tenemos a todos Los sospechosos habituales Y dejarme ver Si están los deportistas También No, deportistas No, ni siquiera están No sé qué están haciendo hoy Sean los martes Tenemos Drama Dramones De hospital Yosuke Chie y Yukiko Unas y tres Enlaces sociales Social links A casco porro ¿Quieres contarme algo nuevo? No Desafortunadamente No me conozco ninguna nueva Vale Con quien Oye Tengo a Alguien más Por aquí Que me dé misiones Que nunca bajo Por estas escaleras ¿Alguien tiene más misiones Para mí? Profesora Que está aquí No sé por qué Yosuke Yukiko Con yo su que hace bastante Que nos quedamos honestamente Yosuke Yosuke venga Cojones Dejame pasar por Dios ¿Qué es esto? Que hace bastante Venga Un montón Que no quedamos con él Y yo no sé ya Ni de qué va tu enlace social Aunque ahora mismo Nada más que hemos comido Y creo que poco más Eh anime Quieres ir a algún sitio Ya que tienes allá Frost Tu arcana es más mejor Maravilloso Jack Frost Siempre es bueno Está bien Vamos entonces Yosuke me hace feliz ¿Te gusta mi Jack Frost? ¿Quieres acariciarlo? ¿Es adorable? Claro que es adorable Porque es Jack Frost Yones En el centro de comida Este es Donde Están todos los restaurantes O lo que quieras O que tengan ahí Has venido con Yosuke Para comer algo rápido Siempre vamos a hacer Cosas de comer Todo el rato Tío Quedar aquí De vez en cuando No está tan mal Aunque Estemos cortos De pelas Puedo hacerte un pequeño Descuento aquí Aunque hay un pequeño Precio que pagar A cambio de eso Oh, ahí estás Hanamura Por ejemplo Oh, ahí estás Senpai Eh, ¿Qué pasa hoy? Sea mejor que le digas algo A ese Cabeza cuadrada Del manager Le dije O del encargado Le dije Que no puedo venir Los sábados Y los domingos Pero está diciendo Que tengo que estar aquí Ya que tenemos poco personal Y si no lo hago Me despedirá Entonces tendréis Menos personal ¿No hay ninguna especie De ley en contra De eso? Pero ¿No dijisteis que Podríais trabajar Los fines de semana Durante vuestras Entrevistas? Oh, claro No nos contratarían Si no lo dijéramos Está bien Lo entiendo Intentaré hablar con él Pero No queréis que os despidan ¿Verdad? Sería más fácil Si pudierais Hacer un trato En el que Podéis venir De vez en cuando Los fines de semana Lo pensaremos Sea mejor Que lo hagas ¿Vale? Estupendo Oh, Yasuke Kun Justo el hombre Que estaba buscando Cuando Oh, hola Escúchame ¿Recuerdas ese? ¿Recuerdas esa petición Que Que tenía el otro día? Bueno El Carnicero Principal Me dijo Ah, está bien Está bien Hablemos Allí Lo siento Anime ¿Puedes darme un minuto? Yasuke fue A escuchar a los empleados O a la empleada Estoy agotado No soy el departamento De quejas Tiene que ser duro Creo que esta es una opción Que le decimos a todo el mundo Por todo Pero bueno No te estreses tampoco ¿Sabes? O sea No te vayas a Romper una pierna O algo No te estreses O eres increíble Tiene que ser duro No te estreses O eres increíble Eres el hijo Del 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 De que es El manager No es Honestamente Tu padre Que era en todo esto Porque es el encargado Del establecimiento Pero aquí hay encargado Sacas coporro Por todas partes Pero Eres El puto amo Y tal Tío No son nada más que problemas Yosuke Sonríe Tontamente Todo el mundo está intentando Aventajarse de mi Como Porque soy Como si fuera el crío De Yunés El chico de Yunés No me importaría Si fuera gratis Pero tenemos Que No me importaría Si estuviera libre Si no tuviera nada que hacer Pero tenemos que preocuparnos De los asesinatos Y no tengo tiempo Para esto Realmente ¿Puede la policía Encargarse de asesino? ¿Puede la ley Realmente Eh Enculpar A quien está haciendo esto? Una vez que empecé A preocuparme Por esas cosas Ni siquiera puedo Molestarme Con otra Con nada más Tengo que hacer Lo que pueda Ese es el espíritu Yosuke No te cites demasiado O ¿Qué puedes hacer? Ese es el espíritu Lo que and the locker Digo Yosuke No te cites demasiado O ¿Qué le podamos hacer? ¿Qué se le puede hacer? Vamos a ver si podemos llegar En este live stream Hasta rescatar Bueno Hasta que vuelva Kanji De una vez Macho Queremos un poco de argumento En estas cosas Ese es el espíritu Eh No te Pases Me estás haciendo Quedar como si estuviera Hiciendo una locura Eh Yosuke ya retrocedió Nunca había pensado en Nunca había pensado en Hablar De nadie De cosas serias Como estas Antes de que Viniera para acá Todo era Charleta Cosas estúpidas Y triviales Pensaba que estaba bien Eh Solamente con vosotros Puedo hablar de cosas serias Como estas No sé por qué Siento que No tengo que mentir Especialmente contigo Ya has visto Lo peor de mí Y todo eso Pero bueno Eh Pensándolo ahora Si alguien tuviera que ver eso Me alegro de que fueras tú Que no hablas Supongo Es un poco tarde ahora Pero gracias por Ir conmigo esa vez Aquella vez Yosuke está sonriendo Otra vez Como un corderete Así algo tonto Siguiente situación Con Yosuke ha crecido Y eso ¿Qué nivel tenemos? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro No está mal Bien Bien Vamos avanzando Poco a poco Pero Con ritmo Puede que podamos Completar varios enlaces Sociales No como en el tres Que por Dios Que cosa más Salió ahí Tu poder para hacer personas De la arcana del mago Ha crecido Estoy ligeramente orgulloso Aunque podríamos estar leyendo más libros También es verdad Hiraya ha aprendido de caja Que no me acuerdo Qué cojones hace Nulifica los estados alterados De todos los enemigos Los estados Los bufos Le quita los bufos A los enemigos No está mal Pero no es súper 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 útil ¿Qué tenemos por ahí? Traarufuri Se lo pueden meter por el culo Escapar de las batallas Eso sí que no vale para nada Vale Nos puede servir para algo De caja Tío Me está entrando hambre Esta vez Vamos a ver si podemos conseguir Algún trato Con el tío de De la barra Y pedir un Un combo de amantes de la carne Estupendo Quedaste en el Con Josuke un rato Y luego ya Pues te fuiste y tal